Estilo Verde es un bioestimulante de Sipcan Iberia diseñado para su aplicación foliar en momentos clave del cultivo de cereal. El objetivo es prevenir situaciones de estrés abiótico provocadas por la sequía, los cambios de temperatura, la salinidad o los tratamientos. Estilo Verde contiene zinc y manganeso quelatados, además de azufre. Su alto contenido en aminoácidos libres que se incorporan rápidamente a la savia de las plantas proporciona un medio nutritivo y estimulante para los cultivos. A la hora de aplicarlo es preferible hacerlo de manera conjunta con los fungicidas y herbicidas. Preferentemente la aplicación la haremos junto a los fungicidas o los herbicidas, ya que la aplicación conjunto con Estilo Verde va a favorecer la selectividad y la eficacia de los tratamientos fitosanitarios. La aplicación de Estilo Verde mejora el desarrollo vegetativo del cultivo y además tiene un efecto preventivo y protector a medio plazo. La aplicación de Estilo Verde va a mejorar el desarrollo vegetativo del cultivo, ya que refuerza la capacidad de asimilación de los nutrientes aportados al cultivo, con lo cual además preparamos la planta para superar las situaciones de estrés bióticos que se puedan producir en adelante. Estilo Verde optimiza el crecimiento vegetativo, incrementando el rendimiento productivo y mejorando los parámetros de calidad de la cosecha. Una solución para los cultivos extensivos que aúna sostenibilidad y rentabilidad.